Soy Peña María Rodríguez Gómez y soy administrativa del mostrador de admisión de urgencias del Hospital Quirón Salud de Huelva. Mi trabajo consiste en recepcionar a los pacientes que entran por el mostrador de urgencias, en informarles, en orientarles muchas veces, a lo mejor entran por urgencias pero quieren ir a otro departamento o a otro mostrador y bueno, al fin y al cabo en ayudarles una vez entran en el hospital. Tienes que conectar con el paciente, que él sienta que vas de la mano con él, que puedas solucionar los problemas conforme van surgiendo porque muchas veces no esperas lo que te... no es una consulta que sabes que es una revisión o una prueba, aquí no sabes nunca lo que te va a entrar. Soy una persona muy sociable, soy una persona además que siempre me ha gustado mucho ayudar. Entonces se me presentó la oportunidad de entrar a trabajar aquí y no me lo pensé. Eché el currículum y bueno, aquí estoy. Llevo tres años y medio más o menos trabajando en este hospital y cada día estoy más contenta. Que un paciente te agradezca, un agradecimiento o una sonrisa me hace sentirme útil y hace que venga con muchas ganas a trabajar y que me vaya a mi casa con mucha satisfacción. Anécdotas que me han sucedido, que me hayan impactado, que hayan dejado huella en mi... Puedo recordar un hombre joven con un dolor muy fuerte en el pecho. Directamente lo pasé para adentro a enfermería y claro, era un momento de mucha presión, mucha tensión, mucha preocupación, ¿no? Te sientes un poco parte de esa ayuda aunque tú solo te dedicas a recepcionarlo y pasarlo el equipo de urgencia, el equipo sanitario, tanto enfermeros, celadores, médicos, etc. Todos a una, en coordinación perfecta, en cuestión de minutos, en cuestión de... Consiguieron salvar la vida de este hombre, le había dado un infarto y lo estabilizaron. Al poco tiempo le hicieron, le tuvieron que hacer un cateterismo al final de forma urgente, pero consiguieron salvar su vida. Quirón Salud me ha aportado ser más humana para poder trabajar con pacientes, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, me ha ayudado también a ser más profesional. Tienes que hacer tu trabajo bien y tiene que ser un trabajo muy estructurado y saber en qué momento, lógicamente, el atender al paciente, el saber utilizar unos protocolos del circuito del hospital en todos los sentidos. Me siento parte del proyecto que tiene Quirón Salud, que no solo cuida de los pacientes, cuida también de los trabajadores. Te motivan, te dan opciones y herramientas para poder mejorar laboralmente, para tener una proyección de futuro. Tienes la posibilidad de poder mejorar y aprender y poder ascender en tu puesto de trabajo. Entonces, me siento cuidada.